Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar con un día adentro Tú supiste cómo dominar mis sentimientos No me hieras con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón tarde o temprano No más que digas que mi corazón se ha enamorado Te confieso que por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones y serás sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Fue tu trato y esa dulce voz Lo que hicieron enamorarme De repente todo en mí cambió Tú eres culpable Conveciste tanto el corazón No lo defraudes Te confieso que Por más que lo intente Por más que lo intente No, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones y serás sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Un corazón no espera Y no entiende de razones y serás sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Un corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento